Podcast, recuerde que estamos en el 98.3 de FM todos los sábados, actualícese con toda la información que manejamos, sobre todo en información que puede ser decisión de cualquier plan que usted pueda tener en cuestión de negocios y de inversiones. Ahora tenemos a Alex Mena, nuestro colaborador de Open Vision Radio Podcast de Tecnología. Alex, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, quito que me platicas todo, ya está como presidente electo Donald Trump, pero hay un punto muy importante. Sí, bueno, en el lado de las tecnologías, pues Donald Trump es un presidente que la noticia en estas cuestiones de inteligencia artificial y blockchain, que son los temas que platicamos, pues bueno, es un presidente que impulsa mucho lo que es la ventaja de Estados Unidos en el mundo. Entonces, esta competencia que tiene con China, de hecho militar y comercialmente, pues hay rumores de que va a impulsar mucho el tema de la inteligencia artificial, incluso hay rumores de que personas como Elon Musk van a participar en su gabinete. Y todo esto, sobre todo, hablando del tema de inteligencia artificial para el aspecto de seguridad nacional, el aspecto militar y también el aspecto de negocios. Y en ese sentido, en ese sentido, en el aspecto de negocios, una de las tecnologías que está liderando la opinión, pues es el tema de las criptomonedas, que nada más con el triunfo del ahora presidente electo Donald Trump, pues el Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa de todas, subió 6.600 dólares inmediatamente después del anuncio del triunfo de Donald Trump. Entonces, es un presidente que está a favor del uso de nuestras nuevas tecnologías para hacer más competitivo a Estados Unidos y a Norteamérica. Es un indicador, porque él, la campaña, si hacemos una, si recordamos en sus campañas en diferentes estados de Estados Unidos, promovió mucho la moneda del Bitcoin, la moneda, la criptomoneda, principáticamente. Pues hay que ver que hay varios tipos de criptomonedas, una es la Bitcoin, pero al promoverlo y al ganar él como presidente electo, obviamente, pues ese valor de esa moneda digital, pues se crece, le da más valor y obviamente la tendencia aquí en el ante hay que darle seguimiento a eso. Sí, sobre todo en el tema de pagos internacionales, que ahí ya hay un adelanto en el tema de estandarización internacional con el ISO 222, que establece el tema de estandarización de mensajería financiera internacional. De hecho, es algo que adopta el sistema SWIFT y hay por ahí ya algunos proyectos de criptomonedas, que son estas monedas digitales creadas a través de una tecnología que es la tecnología blockchain. Y en base a toda la seguridad que tiene esta tecnología, pues este dinero otorga ciertas ventajas como son la accesibilidad, la trazabilidad también de la información. Eso quiere decir que las transacciones que se hagan en blockchain, pues pueden ser fácilmente trazables y podemos dar incluso con casos de procedencia ilícita o fraudes. Entonces se pueden identificar más fácil con esta tecnología. Digamos que últimamente son más seguros porque aunque sea un contrato descentralizado, es menos probable que les puedan hackear, les puedan robar algún saldo como ha pasado en el sistema bancario normal. Es más seguro. Por la arquitectura de la tecnología es más seguro y también, como ya decía, trazable, pero también accesible. Y está este tema que platicábamos en una sesión anterior de las CBDCs, que son estas monedas digitales que son creadas por el banco central de un país, que básicamente es la moneda que tenemos en curso como el dólar o el peso, creada con la tecnología blockchain, pero en este caso no es descentralizada, sino que es centralizada y controlada por los bancos. Entonces es un nuevo tipo de moneda digital que incluso China ya lo implementó, ya existe el yuan chino y actualmente si tú vas a este país y lo visitas, te darás cuenta que prácticamente el efectivo ya no existe en este país. Entonces, en ese sentido, el tener una CBDC nacional, pues otorga más poder al Estado de control de las finanzas. Ya para que si la Secretaría de Estado de Estados Unidos y Estados Unidos en sí ya haya adoptado la CBDC, que es la moneda digital en Estados Unidos, pues es el principio de un gran comienzo donde el actual presidente electo de Estados Unidos está dando muchísimo impulso. Yo creo, Alex, que lo que viene, ya vienen cosas muy importantes y un avance más rápido, más desahogo para con respecto a esas monedas. Yo creo que ya la gente ya tuvo el tiempo suficiente para poder meterlo en su campo mental, porque no entraba en el campo mental al principio. Dice, no entiendo dónde está la moneda, no la toco. Yo creo que ahorita ya hay más cultura al respecto. Sí, yo creo que más que nada no hay que tratar de entenderlo, sino nada más comprenderlo, como muchas de las cosas que avanzan en la tecnología. Y es como en su momento pasamos del dinero físico a las tarjetas de crédito. En su momento muchas personas tenían miedo de las tarjetas de crédito luego de la banca digital. Entonces, es simplemente una evolución más en el sistema del dinero y monetario. Y nada más hay que comprender cuáles son las ventajas, entender los riesgos que implican, porque también hay riesgos. Y en ese sentido, pues asesorarse a las empresas que busquen la manera de implementar sobre todo estas nuevas tecnologías. Y viene mucho por el tema de pagos internacionales y sobre todo en la cadena de suministros, donde inteligencia artificial y blockchain en sinergia, pues puede tener muchas ventajas a través de la trazabilidad de productos, información y la certeza de información y documentos, como son el pedimento de importación-exportación, el certificado de embarque, entre otras documentaciones que en el comercio internacional ya se están realizando este tipo de esfuerzos por otros países, como por ejemplo Singapur, que ya tiene un marco regulatorio que se llama Trade Trust, en el cual ya pueden expedir documentos de exportación e importación a través de esta tecnología blockchain, inteligencia artificial, para hacer más eficientes los procesos. Alex Mena ya ha creado con varias empresas muy importantes y es un especialista en nuevas tecnologías. Alex, me gustaría que dejaras tus datos, tu teléfono, tus redes sociales, dónde te contacten. Yo sé que ha estado en muchos proyectos muy interesantes y se los recomiendo realmente. Gracias, pues mi teléfono es 8180-169639, me pueden enviar un WhatsApp, mis redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn, que son las que más utilizo. Alex Mena, consultor, a sus órdenes para cualquier cuestión de nuevas tecnologías.